Bienvenidos a la entrega 3 de nuestro experimento para la reconstrucción de un reloj solar. Hemos ubicado el norte, más o menos exacto de nuestro lugar de trabajo. Vemos que esta es la sombra proyectada el 21 de diciembre, solsticio de invierno, acá en el hemisferio norte. Esta es la sombra proyectada en el equinoccio de otoño, 21 de septiembre. Y esta es la sombra proyectada el 21 de junio, solsticio de verano y en la mañana las tres sombras de este estudio. Bien, buenos días amigos. Estoy acá en el patio de mi casa y mi esposa me va a ofrecer una sabrosa tortilla con jamón y salsa. Esta es una tortilla típicamente guatemalteca. Esta filmación se hizo unas horas antes del solsticio de invierno sobre las marcas que hemos realizado en fechas importantes para los cambios estacionales. Acá en Guatemala, tierra de los mayas, más o menos estamos hablando de 14 grados de latitud norte. Acá en estas regiones fue donde se cultivó el maíz por primera vez. Y aquí vemos la proyección de la sombra matutina sobre un árbol de guayaba, tratando de utilizar las mismas técnicas que utilizaron los antiguos agricultores. Este es un mapa o una representación que he logrado durante los últimos seis meses. En el extremo derecho, la marca hecha en la mañana. El 21 de junio, esta es la marca hecha en la mañana, alrededor del 21 de diciembre. Y en medio, la marca hecha el 21 de septiembre, siempre en la mañana. Estamos en una región montañosa, pues tenemos que ajustar las medidas varias veces. Y hemos visto que más o menos en estos días que a veces ha amanecido nublado, pues las marcas difieren. Esta sombra fue verificada más temprano, cerca de las 8 de la mañana. Porque tenemos cercana una colina que impide la luz del sol en las horas tempraneras. Corregimos la marca de esa sombra matutina para el 21 de diciembre. Y le agregamos una marca semipermanente con el fin de depurar nuestras medidas. Lo mismo hicimos en las otras mediciones que fuimos tomando a lo largo del año 2014. En estos mismos días de diciembre, tuve la necesidad de construir un modelo que fuera lo más adecuado, o lo más cercano a lo que estaba observando. Y lo primero que hice fue tratar de medir el ángulo que hacían las dos líneas de los extremos. Es decir, las dos líneas que corresponden a las sombras durante los solsticios en la mañana temprano. Como es bastante difícil tomar esas medidas, pues aproveché los principios del paralelismo de esta hoja. Y acá tengo precisamente el ángulo entre la orilla del papel y la orilla que está doblada. Haciendo una medición muy muy aproximada, vi que cuando mucho, el ángulo entre esas dos líneas es de 70 grados. Luego, con esa medida básica redondeada, empecé a hacer pruebas sobre el papel. Sin embargo, había otras cosas que tenía que observar, y esta apreciación la hice en la tarde, siempre en estos días. Y me pude percatar que en la tarde, en estas fechas del solsticio de invierno, la sombra vespertina se proyecta en la misma línea que la sombra matutina durante el solsticio de verano. Ya con las medidas que he tomado, pues, puedo construir un modelo en papel, en una mesa, con luz artificial móvil, con el cual puedo reproducir los movimientos que he observado durante horas e incluso meses. Y puedo decir que los mayas y muchos de los antiguos pueblos tuvieron a su alcance el mismo tipo de recursos y en consecuencia no necesitaron posteriormente tardarse mucho para enunciar sus propias hipótesis, ya que tenían a su favor la construcción de modelos. ¡Gracias! Gracias.